Y cuando regresa, digamos, de esa primera instancia, ¿sí viene incluido? No, por eso la sala le declara improcedente a la nulidad, ¿no? Improcedente a la nulidad, deducida por el propio fiscal diciendo, no señor, como quiera que esto ya tiene un buen tiempo abajo, o sea, que el fiscal provincial ha conocido el auto ampliatorio, entonces hay una especie de convalidación. ¿Y esto no es convalidado? Entonces, eso no puede ser convalidable nunca. ¿Por qué? Porque quien tiene que formular la denuncia es el fiscal. ¿Principio acusatorio? Principio acusatorio, ¿cierto? Porque el acusado tiene que conocer los cargos. ¿Y quién es el que le formula cargos? El Ministerio Público, es el único. En la denuncia. O sea, nosotros ahorita no podemos imputar a alguien como jueces, uno es hecho. Ahora, hay otra cosa que también se ha dicho, y esto viene ya desde el Ministro de Justicia, a propósito del anuncio de la acción de amparo que va a plantear, es que todo esto contraviene jurisprudencia, lo dicho por el tribunal, que se aparta de la doctrina penal peruana, entre otras cosas. ¿Y se puede hacer eso? ¿Usted qué dice, doctor? Yo diría que el entonces Ministro de Justicia, cuando se refirió a estos temas, lo hizo en el entendido de que el voto de toda la sala era porque no hay lesa humanidad. Pero nosotros tres magistrados hemos dicho que sí hay delitos de lesa humanidad. Pero como jueces que somos, no podemos pronunciarnos sobre el fondo de lesa humanidad si ese tema no fue motivado por la acusación fiscal. Y si en el auto de enjuiciamiento, que es el que judicializa y le da valor jurídico a esa acusación, cuando entra al juicio oral, no se incorpora ese término lesa humanidad. ¿El amparo no va a proceder entonces? ¿O será infundado? El amparo tendrán que resolverlo en su momento. Quienes deban resolverlo no podríamos pronunciarnos. Le pregunto, si usted ve futuro... A nuestro criterio no debe proceder. Sería muy interesante, además, que lo plantearan y escuchar qué dice el TC. Si el TC va a decir que en materia... En determinados casos hay que relativizar el principio acusatorio. Si en determinados casos hay que pasar por encima del debido proceso. ¿No? Sería interesante escuchar. Yo creo que el TC se va a cuidar mucho de utilizar ese tipo de barrio. Doctor Salas. Sí, doctor Barrión. Acá tengo una sentencia de Margarita Toledo que dice así. Por ello, es derecho que todo procesador, el que conozca de manera expresa, cierta y inequívoca los cargos que formulan en su contra. Y en el presente caso, en este caso... O sea, acá el TC ha dicho, señor, al imputado tiene que darle los cargos específicos. No solamente a generales, sino cuál es el cargo específico. En este caso, Margarita Toledo, es la fe pública. La fe pública tiene como tres párrafos. Entonces, ¿cuál era... por cuál tenía que responder? ¿Primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo? No usemos el caso de Margarita Toledo, usemos el caso de Fujimori. ¿Se puede aplicar o no? Este razonamiento. ¿Cuál? Eso ya está resuelto. Eso está resuelto. Esa es cosa juzgada. Ahí nosotros no podemos entrar. Bueno, pero lo que va a pasar, y lo decía el abogado Fujimori, es... Yo también voy a interponer las medidas correspondientes porque nos han condenado por algo que no estaba invocado ni acusado formalmente. No lo sea. Pero esa sentencia, la única forma de dejarla sin efecto es vía revisión. Y la vía revisión es para alegar inocencia, que no se da el caso. No por error de... No, no, no. ¿No hay por nulidad de sentencia? No, no, no. Eso ya hay unos plazos por los que se puede alegar y en este caso es inamovible, es cosa juzgada. O sea, sobre el caso de Fujimori no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es cosa juzgada. Esa es la consideración por delito de lesa humanidad de manera fuerte. No es así, pues. No es así. Son criterios, pero tampoco son los criterios mayoritarios. Doctor Villaseñor, ¿se coincide con eso en el caso de Fujimori? Completamente. Yo coincido completamente con todo lo que dice la sala. En el caso por el que me pregunta, por ejemplo, lesa humanidad, no fue objeto ni de la denuncia en este caso, en el nuestro, ¿no? Ni fue objeto del auto, del autoenjuiciamiento. Entonces, no hay denuncia, no hay apertura de instrucción. En el auto de enjuiciamiento hay una mención, pero como se dice una colita. En la acusación, ahí ha sacado un periodicazo diciendo que miento. No, no se miente. Ellos mismos dicen que es una mención. Hacer una mención no es, pues, una fundamentación de una acusación. Esto no significa también que nosotros estemos acusando al fiscal. No, simplemente como se trata de expedientes gigantescos, expedientes de ciertos 100.000 folios, entonces ponen. Además, no nos olvidemos que el tema de lesa humanidad es un tema que ha empezado a cobrar cuerpo recién a partir del Estatuto de Roma en el año 98. El Perú se adhiere al año 2003. Y lo podremos aplicar en lo que concierne a conceptos generales en favor del reo, no en contra. Pero en el momento en que ocurre esto, este era un tema vago que no fue debidamente desarrollado. No es ponerse la locución lesa humanidad. Porque es como que yo le digo a una persona, en vez de decirle parricidio consiste en asesinar al ascendiente, descendiente, cónyugo o concubino, le digo no, es un usoricidio. ¿Qué será un usoricidio? No lo entiende, tengo que explicarle. Tengo poquito tiempo para dos preguntas y si me permiten, después para el doctor B. Stein. Había hablado del presidente del Poder Judicial, ha dicho, bueno, buen romance que respeta pero no comparte su decisión. ¿Para ustedes es una declaración satisfactoria, doctor B. Stein? Bueno, me pregunta, le digo lo siguiente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que exprese su respeto por la sala. Yo hubiese sido más enfático porque están haciendo con esta sala, es decir, con una sala de la Corte Suprema, un cargamontón. Y la verdad no ha sido lo suficientemente enfático. En cuanto a su expresión, que la respeta pero no comparte, bueno, ese es su derecho como ser humano, su derecho como juez de la Corte, de expresar su discrepancia. ¿Él debió respaldarlos, digamos, más contundentemente? Son estilos. Yo cuando hubo la sentencia del señor Fujimori a cuyo cargo estuvo él, yo hice una alocución pública diciendo que independientemente de cuál sea el resultado del fallo, se tiene que respetar. Y tenemos que respetarlo porque es la Corte Suprema aplicando el principio Marshall, según el cual lo que diga la Corte Suprema queda firme, no porque esté bien o mal, no porque les guste o les disguste, sino porque es la Corte Suprema, un concepto de estabilidad jurídica. Pero pregunta final, doctor B. Stein. Y cuando hubo lo mismo en la Corte Revisora, que presidió el doctor Nubelí Rodríguez, dije lo mismo, hay que respaldar. Ahora, yo sí soy bien enfático en defender los fallos porque me parece que en este caso, ¿no es cierto?, pueden haber imperfecciones, yo no digo que no, pero la imperfección no se tira abajo una sentencia. Porque tratando de la Corte Suprema por un tema de estabilidad jurídica, no es que nosotros sepamos más que las juezas, no, no es un tema de mayor conocimiento o menor conocimiento. Ese es un error de percepción. Aquí consiste que el fallo de la Suprema se estabiliza, no porque sea mejor que el otro, no es una competencia de calidades, sino porque es la Corte Suprema. Doctor, y tenemos que cerrar, pero hay otra cosa que también usted había planteado, un debate con el Ministro de Justicia, con el que tiene una abierta discrepancia, ex Ministro de Justicia, porque hoy se ha convertido en el número dos del gobierno. Y yo quería preguntarle si usted insiste en esta invitación para discutir el tema. Bueno, yo tendría que decir en armonía con... tenemos todos que contribuir a la tranquilidad, esto ya carece de objeto por sustracción de la materia, para comenzar, ya no es Ministro de Justicia. Yo le deseo el mayor de los éxitos y desde aquí le transmito mi felicitación por el nuevo cargo y ese sentimiento personal, y estoy seguro de toda la sala, que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a todo el país. Y lo felicito y está muy bien. Y las diferencias, ahí quedan, son diferencias que gracias a la prensa y a un modelo democrático podemos disentir, discrepar, pero para eso estamos para debatir. Lo importante es que hemos dado la cara, damos la cara, decimos por qué, ¿no es cierto? Y bueno, puede haber algunos que nos quieren sepultar, satanizar, eso sí me parece que es poco democrático. Muchas gracias a ustedes, a los miembros de la sala penal permanente de la Corte Suprema, muchas gracias. Gracias por habernos dado la opción de expresar nuestros puntos de vista también. Muy amable, nosotros pensamos que esto era, por supuesto, necesario, en aras de que todos entiendan cuál es la posición de ellos, que son los protagonistas de esta noticia, a dar esta sentencia. Nosotros tenemos que dejar ahí esto para ir a una pausa, pero ellos van a estar también en nuestra otra plataforma informativa. Dentro de un ratito, los cuatro magistrados estarán en ampliación de noticias en nuestra plataforma de radio. Karina. Muy bien, Armando, gracias. 8 con 4 minutos, nos gana el tiempo, revisamos titulares. A esta hora de la mañana es momento de presentarles el gran resumen de la hora.